Saludos soy Josepeña que te acerca el mundo de la tecnología pero miren esta belleza de cámara que me envía la gente de ONPC Contactaron conmigo y me pidieron que evaluara esta hermosura Ok, esta es una cámara de seguridad Wi-Fi pero también la puedes usar por cable internet Vamos a ver más información de esta hermosura Excelente, tenemos la página oficial de FBIS Y en pantalla tenemos el modelo C3TN de esta hermosura de cámara de seguridad Wi-Fi Entre las funciones más importantes tenemos que es Full HD resolución 1080p Diseño resistente a la intemperie, agua, sol, viento, entre otras Detección de movimiento, captura de sonido, una función muy buena Visión nocturna infrarroja, dice que llega o puede visualizar hasta 30 metros Utiliza tecnología de video H.265 Soporta una memoria microcd de hasta 256 GB Harto para que puedas grabar tu video Admite almacenamiento en la nube Si bajamos podemos observar más información Excelente, dice que resistente Incluso a condiciones climáticas extremas Si te gusta esta cámara y te encuentras en Chile Puedes contactar a la gente de ONPC directamente en su sitio web oficial ONPC.cl Entran allí, encontrarán el número de contacto Pueden llamarlo por supuesto Y también pueden comunicarse con ellos a través de WhatsApp Le dan clic allí y seguidamente podrán comunicarse directamente con un ejecutivo El cual gustosamente estará atendiendo Ahora bien, si te encuentras en otro país Directamente en la página oficial de FBIS Te puede indicar cómo comprarlo Le puedes dar en comprar en línea Y también puedes seleccionar compra local Ahí te va a llevar directamente a los países Donde se encuentra disponible esta cámara Wi-Fi Así que no te la pierdas Descargando e instalando SBI Directamente desde la Play Store de Android Si usted tiene iPhone Pues hágalo desde la respectiva Store Escribimos SBI Aquí la tenemos Seleccionamos instalar Y esperamos a que lo realice El resumen es descargar e instalar la app Registrar un usuario y contraseña Bien sea a través de un correo electrónico O por número telefónico También te va a pedir la app Validar dicho correo electrónico O número de teléfono A través de un código que te lo va a enviar Posteriormente te lo ingresas Y ya puedes comenzar a utilizar la app Antes de continuar una recomendación muy importante Me gusta resetear la cámara de fábrica Antes de proceder con la vinculación En este caso es nueva Debería funcionar sin ningún tipo de problema Pero de igual manera yo lo voy a hacer ¿Dónde se hace en esta cámara? En la parte de abajo Tiene como una tapa Y está asegurada con unos tornillos El cual voy a proceder a retirar Esta cámara cuenta con un botón de reset El cual vamos a mantener presionado Hasta que la cámara nos indique Y esperamos el proceso de reseteo Excelente Esperamos Excelente Primera forma de conectarla Pulsamos añadir dispositivo También podemos utilizar el símbolo más Que está en la esquina superior derecha Voy a utilizar esa forma Y le decimos añadir dispositivo Seleccionamos el dispositivo que queremos añadir al teléfono En este caso cámaras En esta sección me solicita escanear el código QR asociado al dispositivo En este caso la cámara de seguridad Wi-Fi Donde pueden encontrar ese código QR En mi caso lo tengo en la cámara de seguridad Aquí abajo Procederé a escanearlo Y también lo podrán encontrar en la caja Donde vino el dispositivo Proceder a escanearlo Listo Listo Viene Ya me trae la información Acerca del dispositivo detectado Vemos que coincide la cámara La imagen que muestra en la app Coincide con la cámara Y posteriormente pulso la opción El dispositivo está encendido Tildo allí Y le doy siguiente Aquí me da una descripción Acerca de la configuración Que necesita para completar la operación Yo simplemente le digo iniciar En esta sección me dice que inicialice el dispositivo Posteriormente me dice que El indicador parpadea en azul Significa que está listo o ready Lo pulso Y le digo siguiente En esta opción voy a señalar el router Que voy a asociar con la cámara Y el teléfono El llamado Wi-Fi que ustedes tengan En su casa o en su oficina Aquí ya está seleccionado dicha red Porque el teléfono ya está conectado a la misma Lo podemos observar Aquí ya me trae automáticamente La contraseña asociada a mi router Porque yo anteriormente ya he conectado Esta cámara a este teléfono Pero si usted está conectando Su cámara de seguridad Wi-Fi Por primera vez en su teléfono En esta sección le va a aparecer en blanco Entonces usted debe proceder A colocar la contraseña Siguiente Le decimos conectar La cámara nos va a decir Cuando esté lista Conectándose a Wi-Fi Espere Espere Wi-Fi conectado Buena El registro de plataforma fue exitoso Buena En esta opción le voy a decir el nombre y lugar Donde se va a encontrar el dispositivo Aquí tiene unas opciones predeterminadas Pero yo voy a seleccionar habitación Y le digo siguiente Excelente Antes de continuar Aquí me da una opción muy interesante Código QR del dispositivo Y me da una opción Guardar Muy interesante Si yo lo pulso Me va a guardar una imagen Del código QR Que tiene la cámara de seguridad La etiqueta que está en la parte de abajo Le recomiendo hacerlo Para que en caso de que La etiqueta se le deteriore Pues puedan Volver a conectar Su cámara de seguridad Wi-Fi En su teléfono Si por ejemplo La quieren llevar a otro lugar O simplemente quieran utilizar Otro teléfono Para visualizarla Aquí me da opción De definir ajuste del dispositivo Puedo activar y desactivar el audio Y también Seleccionar la zona horaria Siguiente En esta opción Cambiar contraseña Dice que Para garantizar la seguridad De sus videos Cambie la contraseña Predeterminada Que pueden encontrar En la etiqueta del dispositivo ¿Qué significa esto? En algún momento La app le va a solicitar Dicha contraseña Que ustedes van a crear En esta opción Al momento de Visualizar videos Tanto los que tengan grabados En la memoria microSD Como en la nube No necesariamente Todo el tiempo Le va a solicitar Dicha contraseña Es aleatorio Que lo va a hacer La app También le va a solicitar Que ingrese Esta contraseña Cuando el teléfono Un teléfono invitado Ustedes configuren Para ver la misma Cámara de seguridad Le va a solicitar Le va a solicitar Dicha contraseña Tengo otro video tutorial Donde explico Cómo compartir Tu cámara de seguridad Wi-Fi En un segundo Un tercero Y más teléfonos Te dejo el link Directo en la descripción Y te va a aparecer Arriba También tengo otro video tutorial Donde explico Las funciones Más importantes De esta app Allí podrás Parametrizar A tu gusto Dicha cámara Te dejo el link Directo En la descripción En la etiqueta Que está en la quina Superior derecha Y también Lo vas a tener En la descripción Posterior a ingresar La contraseña En esta sección Y confirmarla En la parte de abajo Pulso a modificado Y le doy ok Excelente Segunda forma De conectar Tu cámara de seguridad Con esta app EasyVis O ESVis Esta configuración La puedes hacer En caso de que No cuentes Con el código QR Que tiene la cámara Así como también No cuentas Con el código QR Que guardaste En el teléfono O en el lugar Donde lo tengas Pulsamos Añadir dispositivo En el método anterior Lo hice por aquí arriba Es lo mismo Si lo haces aquí abajo Añadir dispositivo Selecciono cámaras La opción a seleccionar Está en la esquina Superior derecha Es como un blog Con un lápiz Pero antes de continuar Te voy a explicar Algo muy interesante Dice No encuentro O he perdido El código QR Selecciono allí Aquí me da una opción De no encuentro O he perdido El código QR Y me da una opción De conectar nuevamente El último dispositivo O los últimos dispositivos Eliminados En este teléfono Si yo selecciono Esta opción Automáticamente Me va a instalar La cámara Que yo acabo De eliminar Muy importante Esta opción Vamos atrás Pero en caso De que no tengas Esa opción Y tampoco tengas El código QR Pues vamos a utilizar Esta configuración Que lo voy a aplicar Pulso en la esquina Superior derecha Tenemos Y en esta opción Hay que ingresar El número de serie O el serial De la cámara Que se encuentra En la etiqueta Aquí me da como Una imagen De referencia Para ubicar Dicho serial Introduzco Posterior a que ingresen El número de serie O serial Pulso en ok Digo que el dispositivo Está encendido Y le doy siguiente Esto ya lo expliqué Iniciar Ya sé lo que debo hacer Aquí Siguiente Me piden Nuevamente Que asocie El router O el Wi-Fi Que ustedes tengan En su casa Así como también La contraseña No es necesario Que lo vuelva a explicar Siguiente Y aquí me pide Que ingrese El código De verificación Que se encuentra En la etiqueta De la cámara También se encuentra En la caja Donde vino El dispositivo Procedo A ingresarlo Ya ingrese El código De verificación Muy importante Asegurarse Que se encuentre En mayúscula Me lo dice La misma El mismo mensaje Digo ok Digo conectar Conectado Ya sé Que voy a seleccionar Aquí Espero que me hable Espero Y si conectado Ya se registró La cámara En el teléfono Y a su vez En los servidores De EFIS Siguientes Buena Digo siguiente Y listo Aquí me solicita Cambiar la contraseña No voy a explicar Otra vez Esta opción El lente Esto ha sido todo Gracias por ver mi video Soy José Peña Tutoriales Tecnologías Y soporte técnico Para ustedes Chao Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.